plaza marina aquí en la california bastantes ventas restaurantes bastante pescaderías de hecho aquí mismo pueden ustedes comprar el pescado y se lo pueden hacer frito a su gusto acá a este lado de esos restaurantes por acá por este lado está la zona hotelera y voy a tratar de mostrar un poco más por acá por este lado está el malecón venimos de aquí acá es donde está la zona de los barcos para subirse a dar los paseos los paseos turísticos y vamos a ver qué procede como siempre todas las normas de seguridad de qué lado por allá por el cerro está la viene la ruta bajando de de tijuana de norte a sur y vamos a ver aquí hay bastante gente que tal amigos el paseo realmente es este tarda aproximadamente entre los 35 a 50 minutos aproximadamente los paseos que dan aquí en las embarcaciones ahí están miren por ejemplo ellos ya están a punto de arrancar motores pueden irse a ver el paseo aquí por este bello lugar bastante gente y eso que apenas está está queriendo iniciar la tarde de igual forma pueden venir a comer allá atrás donde les comentaba o también pueden venir a comer en todo este tipo de restaurantes que tienen aquí a la orilla de la playa muy bonito todo cuando tengan oportunidad o cuando tengan chance no olviden visitar miren la casa de la piña colada marisco 646 y luego me regañan que porque grabo los vídeos y paso todo muy rápido y luego me regañan pero amigos tienen que disculparme yo no sé grabar muy así profesional solamente lo que trato de hacer es subir un poco de imágenes un poco de lo mucho que hay en este maravilloso universo en este bonito mundo de todas maneras me gustaría que dejen todos sus comentarios sean buenos o malos pero como siempre lo digo si son malos pues no ofensivos por favorcito porque profesional no soy en el arte del vídeo en el arte de la fotografía y el vídeo entonces ahí hay disculpenme aguantan por ahí como dicen en mi rancho tengame paciencia por favor vamos caminando hay bastantes recuerditos sombreritos todo todo lo típico de aquí también de lugar aquí en en el cenada hay mucho mucho que ver mucho que muchísimo que ver saludos a todos ustedes amigos espero les siguen gustando los vídeos de mi canal no olviden suscribirse ramírez entertainment seguimos aquí recorriendo el maravilloso mundo nuestro bonito planeta nuestro bonito universo hoy estamos aquí en encenada baja california plaza plaza marina plaza marina en cenada california los dos tres el fin los cantaditos los cantaditos hacen eventos de aquí ahí estamos saludos amigos para todos ustedes seguimos transmitiendo desde plaza marina amigos ahora esto ya lo estoy tomando aquí al malecón donde veníamos pero ahora esto es encenada de noche para que vean cómo es de noche como se pone la belleza de la playa, el mar, todo allá, por allá por qué lado es una chimonina, ven que bonito esta es la maravilla de encenada baja california y viva méxico bendito sea dios uno de los puntos turísticos obligado a visitar así que si no conoces esta maravilla encenada baja california te invito a conocerlo saludos seguiremos con locuras de fabricio viajando por el universo y digamos qué